...que me siguen mis locuras y que a veces ponen hasta de su propio dinero para las labores sociales, hasta para los eventos. Hace dos, tres años queríamos tener las voces de ciertos personajes de la serie animada y no había cómo. Y ellos mismos, yo poco tanto, yo poco tanto, yo poco tanto, y todo era no para ganar dinero, sino para darme felicidad a ustedes. Entonces, esta etapa del Pac-Man Fan Perú, de mi vida, de estos 54 años, la palabra es esa, no es maravillosa. Eso es lo que tengo que decir. Muy bien. Para terminar antes de poner un video, al igual que lo han dicho varios aquí, en mi caso particular, antes de empezar a hacer contenido, pueden seguir en redes como el padre de la criatura, pero antes de ser el padre de la criatura, era una persona X que miraba a este club, que hacían actividades sociales y que iban a los estrenos de la criatura.